¿Cómo habilitar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en un Samsung A31S? Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y quieran habilitar esa seguridad en pantalla, que es básicamente que cuando el equipo esté bloqueado o tenga algo, puedes pidar algún tipo de código de seguridad para que no ingresen y miren toda la información correspondiente. Para esto, pues, el equipo orientador móvil va a explicar los diferentes pasos para realizarlo. Bueno, entrando en materia, vamos a ir directamente a los ajustes del equipo. Vamos a buscar por acá ajustes y en los ajustes vamos a encontrar ese menú grande y gigante que ustedes van a poder apreciar y acá nos vamos a ir directamente donde dice por acá, por acá, por acá dice pantalla de bloqueo, está por acá para ingresar o donde dice datos biométricos y seguridad. Cualquiera de las dos, donde ustedes quieran ingresar, está muy bien. Prefiero hacerlo por la parte de pantalla de bloqueo, ya que acá me da todas las funciones que tiene. Entonces, acá aparece la de deslizar, la del patrón, en fin. El equipo por defecto viene habilitado con el de tipo de bloqueo actual, que es el de deslizar, es decir, este, tocando y ya. El patrón, que es el primer bloqueo que vamos a encontrar, consiste en unir unos puntos. Esos puntos que se deben de unir son mínimo cuatro. Si ustedes van a colocar tres, no funciona. Y traten de no utilizar patrones fáciles. Ejemplo, una S, la L, la Z, en fin, una M. Puede utilizar, tampoco, no es recomendable utilizar patrones tan elaborados, cosas que después se les olvide realizarlo. Supongamos, si vamos a hacer un patrón, puede ser algo fácil, pero diferente. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer la M, esa es la M normal que todo el mundo hace. Y vamos a dibujarla de otra manera. Puede ser de una manera más corta, más pequeña. Vamos a acercarnos un poco más. Más pequeña. Y acá puedo dibujar la M en sentido contrario y corta. Entonces, pues, eso genera una diferencia. Es un patrón diferente y sencillo a la vez. Y acá el equipo genera una leyenda, que es muy importante que la tengamos clara. Donde dice estilo de vista, si le aparece solo íconos, es decir, voy a tomar como ejemplo WhatsApp. Si a usted le llega un mensaje por WhatsApp y la pantalla está bloqueada, les va a aparecer donde dice solo ícono, le va a aparecer solo el ícono, más no el mensaje. Si ustedes habilitan esto, el detalle, va a aparecer tanto el ícono, más el mensaje. Entonces, pues, ustedes deciden que quieren habilitar. Y está uno que es mucho más extremo, que dice ocultar contenido. Es decir, que ni el ícono, ni el mensaje aparece. Entonces, pues, ustedes deciden que quieren configurar. Entonces, le vamos a realizar. Si ustedes quieren, es recomendable, para subir un poco el nivel de seguridad, habilitar lo que es una cuenta de Samsung o con su cuenta de Gmail la pueden hacer. Sencillamente se loguean, piden una contraseña adicional. Y eso es todo para poderlo hacer. Entonces, les recomendamos, si ustedes quieren hacerlo, pues, ahí pueden habilitar esa cuenta de Samsung. Entonces, ya a la hora de desbloquear nuestro equipo, ya no nos pide deslizar, sino que nos pide el patrón. Entonces, ahí está el primer bloqueo de pantalla. Nuestro segundo bloqueo es el pin. Si se dan cuenta, acá tenemos el patrón ya configurado. Vamos con el pin. Y el pin es una... Son números, son mínimo cuatro números. Y, por favor, no utilicen este, uno, dos, tres, cuatro, ni los cuatro ceros, ni nueve, ocho, siete, seis. Su fecha de nacimiento también no es bueno. Y esto, siete, nueve, tres. O al revés. Nada, eso es bueno. Pueden utilizar algo pequeño y sencillo. Y, por favor, sería muy bueno que le habiliten esa opción al que le habiliten la función de OK. ¿Qué es esto? Cuando ustedes digiten la contraseña, pues, él se bloquee y no digiten la contraseña. Tienen que después darle OK y desbloquearlo. Creo que es un poco más demorado así. Coloque 20-23 como contraseña. Le doy a realizar. Y ya el equipo hace la configuración. Entonces, si lo vamos a desbloquear, ya no tenemos el patrón, sino la contraseña. Y él se desbloquea automáticamente. Nuestro tercer bloqueo de pantalla es la contraseña. Por eso aparece que es la más alta. Porque esta va alfanumérica. Es decir, números y letras. Por favor, traten de no colocar algo tan extenso ni tan corto. Entonces, voy a colocar algo muy sencillo. Móvil 20-23. Es algo, una contraseña aceptable. Y fácil también de recordar. Entonces, siempre recuerden la contraseña. Y por favor, acá ya cuando vamos a desbloquear, pues, el equipo pide el móvil 20-23. Entonces, si ustedes quieren hacer exaltar o cambiar la contraseña cuantas veces quieran, lo pueden hacer. ¿Qué ventaja tengo adicional fuera de habilitar esas diferentes funciones de contraseña? Puedo también, a su vez, habilitar lo que es el rostro. Entonces, voy a tratar de habilitar mi reconocimiento facial. Dice que si tengo anteojos, no tengo anteojos. Y vamos a tomar acá nuestra cámara. Tengo el ojo como... Vamos a ver si acá nos permite... Ahí está tomándola. Y listo. Entonces, vamos a ver. Creo que no la tomó muy bien. Listo. Ya la registró. Y lo mismo. Entonces, aparece el bloqueo. Tengan muy en cuenta esto. Vamos a alejar un poquito la cámara. Si se dan cuenta, esto es el que hace que desbloquee la pantalla. ¿Sí? Muy cara. Entonces, yo no la tengo ahí cerca. Me retiré de la pantalla. Y... Vamos a ver un poco mejor. Ahí está. Si se dan cuenta, ahí está. Pero cuando me coloco... No, no la detectó. Vamos a ver si acá... Colocándome a este lado. Ahí. Y les aparece este candado desbloqueado. Quiere decir que sí funcionó. Entonces, ahí tenemos el rostro. Pero adicional a eso, si ustedes quieren hacer otro tipo de seguridad más elevado. Recomendamos también habilitar lo que es el sensor de huella. Entonces, el sensor de huella en este equipo indica que va acá. Ahí. Entonces, voy a tomar acá mi dedo. Voy a empezar a tomar la huella. Se va 100% en la pantalla. A diferencia del A21S, este va... Es en la parte de atrás. Entonces, es algo, pues, muy bueno. Entonces, ahí estamos haciendo. Bueno, después de un largo tiempo, a veces no es tan sencillo configurar la huella en estos equipos. Cuando la pantalla hace parte de ese sensor, le damos a realizar y ya quedaría. Entonces, voy a retirar mi rostro y voy a dar si funciona. Ahí sí. Bastante bien. Funciona muy bien. Pero la configuración sí es un poco complicada. Bueno, amigos. Ahí como se dan cuenta, estos son los diferentes bloqueos de pantalla que ustedes van a tener en este equipo. Y lo van a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Bueno, amigos. Esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal. O también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos más. Chao. Hasta un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.